Habitantes del Carmen de Chucurí y el corregimiento de Yarima en jurisdicción de San Vicente de Chucurí han emitido un urgente llamado a las autoridades departamentales ante el inminente riesgo de quedar incomunicados debido a los graves daños en el puente Loponcito. Esta infraestructura que conecta a miles de personas en la región a través de una vía secundaria crucial está en condiciones críticas. Es un puente que está bastante deteriorado y que hasta el momento las autoridades, y esto es una vía departamental y la gobernación de Santander no ha hecho ninguna inversión. Estamos a punto de que se colace este puente. Recordemos que esta es una vía que pasa bastante tráfico pesado, pues porque sale productos como el cacao, productos como fruto de palma, también todo lo que tiene que ver con ganado o vino en pie que va para matadero y pues también cacharro y todo lo que se produce en esta zona. Si se llegara a caer este puente, realmente quedan casi comunicadas casi unas 30.000 habitantes en este sector. Se habla de más de 26.000 habitantes afectados. La comunidad solicita la intervención inmediata del gobernador y de la Secretaría de Infraestructura Departamental para evitar el aislamiento total de la zona y advierten que si no se toman medidas urgentes, las consecuencias podrían ser devastadoras.